Para que no me ande firmando Emocionado, emocionado La Monami le mandó Están libros para usted Y siguen los regalos Porque usted es un hombre que le gusta leer Y el Onda Para que usted tenga todos los precios de la construcción Utilísimo ¿Qué obra está haciendo ahora Que podamos filmar nuestros días Acabamos de terminar la Galería Imperio Yo lo he invitado con Christian Cross El otro día Pero Christian estaba resfriado ¿La podemos filmar nuestros días? Encantado, encantado Justamente hoy día almorzó allá en la En la Galería En la Galería Hay un restaurante en la Plaza Central Que quedó muy simpático Y aprovechamos con la Anita De dar una vuelta al centro Cuente usted con quien es casado Con la Anita Bebez Con Ana Luisa Bebez Gran arquitecta Gran arquitecta Oiga, Christian Cito Y esta Galería Que mucha gente se ha preguntado Que es toda verde ¿Qué intención tenía realmente? Bueno, la Galería Digamos, viene a continuar Un poco la red de pasajes del centro Que es una red Una de las ciudades Digamos, una característica del centro Es justamente esta red de pasajes Y viene a subrayar Esa característica tan Propia del centro de Santiago Esta Galería Imperio Que por lo demás no es una nueva Galería Sino es una restauración Digamos O una remodelación De una galería O de una serie de galerías Digamos, que formaban Aquella manzana Y Creo que se hizo un esfuerzo Por unificarla Porque la verdad es que Era muy disímile Todas las galerías Y el color un poco apunta A Darle vida al centro Un poco Del espacio central Quedó muy bien Sobre todo Con esta transparencia Quedó buenísimo Buenísimo Cuántos arquitectos Trabajaron en eso Bueno, trabajamos Hay tres oficinas De arquitectos La oficina nuestra Por un lado La oficina de Jorge Swinburne Y Álvaro Pedraza Álvaro Pedraza Con quien somos muy amigos Y tenemos otros trabajos juntos También de importancia Y la oficina De Cedricurcel Que estaba a cargo De la parte de ingeniería De proyectos Que también son arquitectos ¿Cómo no? Tenían la parte de arquitectura Y la parte de ingeniería De proyectos Bueno, cuando tú Hablas de nuestra oficina Es con la Anita Luisa Claro Bueno, en este caso específico No, en este caso específico Fui yo solo Digamos, por una coyuntura especial Pero en definitiva La Anita está en todos Los proyectos que yo estoy De una u otra manera Es que Para que no quede ninguna duda No es que yo me quiera meter En nada personal Como dice don Francisco Pero la Anita está en otra Digamos Estaba teniendo guagua Claro Que digan esas cosas Para que la gente Que habrá querido decir Cristian Estaría murrado Con la Anita Oiga Cristian Si usted Entre sus múltiples actividades Le tocó Estar a cargo De el concurso De arquitectura joven Del colegio arquitecto Si Bueno Me tocó la suerte Muy grande De dirigir ese concurso Y en el fondo En esta oportunidad Hemos querido reeditar El concurso De la primera binaria En el cual nosotros Participamos Ese El concurso En síntesis Se llama Chile Arquitectura Cultura y Geografía Y de alguna manera Quiere reeditar Como decía El concurso De aquella primera bienal Que se llama Habitar Chile Y que consiste En Proyecto Digamos Proyectar Una aldea Para 200 familias Más o menos En alguna de las regiones Del país Pero rescatando La arquitectura local Digamos Rescatando El clima Perfecciones mineras Que se están haciendo En toda la segunda región También van a generar Punto de desarrollo En los cuales Digamos Esas industrias Tienen que satisfacer Las necesidades de su gente Está la industria maderera En el sur La industria frutera Digamos En el valle central En fin En el norte En el norte Hay múltiples actividades Digamos Que se han desarrollado En el último tiempo Con especial auge Que requieren De dar Soluciones habitacionales Y crear Pensamos En forma muy romántica Pero yo creo que Podemos llevar adelante Pequeños billorrios Digamos Que Siendo modernos Y siendo muy contemporáneos De alguna manera Como decíamos En delante Rescaten Algunos patrones De la arquitectura Vernácula local Y De alguna manera Estén Sean consecuentes Con el clima Y sean consecuentes Con la cultura local También por ejemplo Perdona Que No sé Es un tic que tengo El tema De la carretera austral Por ejemplo La carretera austral Tienen que De alguna manera Crearse billorrios O sea Hay que De alguna manera Hacerse De ese lugar Y la manera De hacer soberanía Digamos Es creando ciudades Otra novedad Que también Dentro de las zonas Que hemos Involucrado En este concurso Está el territorio Insular Isla de Pascua Que es De alguna manera Tiene toda una Influencia polinística Pero no ha desarrollado Una arquitectura No podemos hablar De una arquitectura Pascua En ese caso No hay una arquitectura Al igual que En Juan Fernández Una arquitectura Que tenga La fuerza De la arquitectura Del Valle Central O la fuerza De la arquitectura De Chiloé Sin embargo Es una oportunidad Magnífica Para crear Una arquitectura Que identifique Esos lugares Digamos Con su clima Y con su gente Este esfuerzo Está llamado A quienes Para que participen Bueno Está llamado Se llama Concurso de arquitectura Joven Es un concurso Nacional Restringido A estudiantes De las escuelas De arquitectura Del país Y alumnos Egresados Con posterioridad Al año 86 O el 86 Inclusive De una manera Que es bastante amplio Es un concurso De ideas Donde yo creo Que los jóvenes Son los Grandes llamados Digamos A aportar Valiosas Proposiciones Déjame repetirlo Para que no nos veamos Alumnos De toda la universidad De todas las escuelas De arquitectura Del país Sin límite De año 1 Año 6 O sea De cualquier etapa No hay No hay límite Digamos Pero de alguna manera La complejidad Del proyecto Digamos Hace conveniente Pensar Que sean alumnos De tercer año Hacia arriba Hay que tener Un manejo De la arquitectura Por supuesto Ahora Ustedes Ese trabajo Lo van a evaluar De forma que Hay trabajos Que van a quedar fuera O van a quedar Todos dentro Bueno La idea es poner Dentro De la Bienal Digamos Como una de las exposiciones De la Bienal Es poner todos los trabajos Que se presenten Y que tengan Un nivel Digamos Consecuente Con la importancia De ese evento Ahora Dentro De los De la cantidad De trabajos Que espero que sea Mucha La cantidad de trabajos Que lleguen Habrán Digamos Trabajos Que serán Premiados Yo creo que esto Es muy importante Porque A nosotros Con la Anita Nos tocó Durante la primera Bienal Digamos Tener un premio En este concurso Y digamos De alguna manera Nos fue Digamos La oportunidad Que tuvimos Para recorrer Europa De modo que En este caso Hemos querido Reitar también Esas Digamos Virtudes Que tuvo Aquel concurso Hay premios Hay un gran premio Que vamos a denominar Gran premio Arquitectura joven Que consiste En un viaje A Europa Y también Cada una De estas regiones Involucradas La región Del norte La región El valle central El sur La zona De la carretera austral Y el territorio insular Cada una De estas Cinco secciones Van a tener Un gran premio También Que va a consistir En un viaje A latinoamérica O sea Te digo No sé Un viaje A Estupendo Al Cusco La capital cultural De esta parte de América Digamos Pucha Un aporte Para un alumno Pero puede ser crucial En su carrera Y esto Tiene un tiempo De entrega Me imagino Que las obras Tendrán que entregarse De aquí a Julio Agosto Bueno Se entregan A finales de julio La final es en agosto Y digamos Ahí hay un tiempo De reunión Del jurado Por lo demás El jurado Va a ser Premios nacionales De arquitectura Va a ser gente Muy idónea De modo que Creo que va a ser Un evento Muy atractivo Muy atractivo Hernán ¿Lo puedo interrumpir Un segundo? Antes que despida Cristian Quiero bastarle Una imagen Que tengo aquí A ver si la reconocen ¿Le parece? Bueno Vamos a conquistar A ver si estamos Listo para el concurso A ver si reconocen Estas imágenes ¿Reconoce Estas imágenes Usted? Qué bonita galería Ustedes que por sorpresa No nos quedamos ¿Qué le parece la sorpresa? Muy irata Muy irata Bueno Esta es la obra De Cristian Honduraga Nuestro invitado Esta noche Al cual Como en este programa Acostumbramos Le damos gracias Por haber hecho Un aporte a la ciudad Queríamos despedir La intervención De la conversación Con Cristian Justamente Con parte De la obra De él Y esta renovación Del centro de Santiago En nombre De Avitemas Cristian Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros Esta noche De domingo Yo doy la gracia A ti Por esta posibilidad De contarle A los estudiantes La gran oportunidad Que tienen por delante Creo que es una gran oportunidad Que la deben tomar Muy en serio Gracias Gracias ¡Gracias!